Desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia se llevará a cabo donatón de libros, los cuales estarán al alcance de todas las mujeres de la región que visiten Casa Matriz. La Secretaría de las Mujeres y la Familia invita a toda la ciudadanía, a las empresas públicas y privadas y a las demás personas del territorio de Barranca Bermeja para que realicen donaciones de libros usados o nuevos, que sirvan de inspiración para empoderar a las mujeres del Magdalena Medio. Los temas de estos libros pueden ser inspiración femenina, superación, ciencia, política, maternidad y demás temas de interés que contribuyan con el aprendizaje de las mujeres. Pueden ser libros de superación personal, política, ciencia, maternidad o cualquier tema de interés. Estas lecturas están a la mano de todas las mujeres que visiten Casa Matriz. Estas donaciones las estaremos recibiendo en la Secretaría de las Mujeres y la Familia en horarios de oficina. Como a partir de los primeros días de febrero tenemos abierto Casa Matriz, entonces va a ser durante todo el año para que todas las mujeres que visiten Casa Matriz puedan tener estas lecturas a la mano. Las personas interesadas en donar libros lo pueden hacer llevándolos a la Secretaría de las Mujeres y la Familia ubicada en la calle 49, número 361 en el sector comercial de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!